En este vídeo vamos a ver un aceite de transmisión, en concreto del fabricante Toyota, con una viscosidad 75W. Este aceite tiene apellido LV, lo cual es sinónimo de aceites de baja viscosidad. No todos los aceites 75W son iguales, por lo tanto, cuando tenemos la letra LV significa que tenemos un aceite exclusivo de ultra baja viscosidad. Voy a ofrecer dos análisis de laboratorio de aceite virgen y también yo he comprado este modelo de aceite y he medido con el viscosímetro capilar a 26 grados, a 40 y a 100 grados. De esta manera podemos tener una buena referencia de cómo está formulado este modelo de aceite. Primeramente vamos a ver el análisis de aceite virgen de un laboratorio de Polonia. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo, 1.274. Zinc, 1.075. Calcio, 14. Magnesio, 1.552. Boro, 85. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una formulación muy exclusiva de este tipo de aceite de baja viscosidad, donde vemos una alta cantidad de fósforo y de zinc. A parte de esto, vemos el uso de magnesio. Este magnesio no es un magnesio con el fin de realizar las funciones detergente neutralizante. En todo caso, se trata de un magnesio que desempeña la función anti desgaste. Vemos una pequeña cantidad de boro. No se han utilizado más aditivos. Por lo tanto, aquí tenemos un paquete de aditivos muy exclusivo, muy específico, para este tipo de aceites de ultra baja viscosidad. Los aditivos de sodio, potasio y silicio. Tenemos silicio en cinco partes. Sodio, 1. Potasio, 0. El silicio, obviamente, son aditivos antiespumantes siloxanos. Y el resto, sodio y potasio, podemos decir de que aquí no son presentes en esta formulación. El cuadro de las propiedades de este modelo de aceite. Toyota 75W LV. Viscosidad cinemática a 40 grados, 28,6 centis toques. Viscosidad cinemática a 100 grados, 5,5 centis toques. El TAN, la acidez, 3,07. El TV no se ha medido. Oxidación, 7. Y nitración, 5. Este laboratorio ha medido el azufre de 1%. Tenemos un aceite, efectivamente, con una viscosidad ultra baja, tanto a 40 como a 100 grados. En cuanto al TAN, 3,07. No veo nada fuera de lo normal. Básicamente, tenemos un aceite con una alta cantidad de fósforo, zinc, magnesio. Por lo tanto, es completamente normal. Con ese arsenal de aditivos, tener ese valor de TAN en ese nivel. El tema oxidación 7 es un valor bajo. Diría que está en la parte baja. Y por lo tanto, es un indicio claro de que no hay aditivos que elevan la oxidación y tampoco ésteres. Nitración 5 está en la parte más baja. Es un poco peculiar ver de que este tipo de aceite contenga azufre de 1%. Por lo tanto, es un indicio claro de que o bien se trata de un aceite base mineral grupo 1 que no se ha buscado refinarlo del todo, del todo, del todo, del todo. Y se ha utilizado ese tipo de aceite base, ya que el azufre es un poderoso aditivo antidesgaste y por lo tanto, aquí, digamos, se ha escogido a propósito ese tipo de base que no está, digamos, muy, muy refinada para aprovechar este azufre natural que lo contiene el propio aceite base. También puede ser de que hayan utilizado otro tipo de aceite base y de que este azufre sea un azufre añadido. Ahí ya no estoy yo tan, digamos, metido en las formulaciones de ese tipo de aceite como para poder decir de si es un azufre añadido o es un aceite base mineral del grupo 1. Iré viendo próximamente diferentes aceites de ese tipo y vamos a intentar sacar algo más claro. Muy bien, a continuación vamos a ver el análisis de laboratorio de un análisis procedente de Rusia. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 1414, zinc 1181, calcio 25, magnesio 1739, boro 107. Podemos decir nuevamente de que tenemos un aceite relativamente bastante cargadete de fósforo, de zinc y de magnesio. Digamos que estos son los principales aditivos antidesgaste que está utilizando ese modelo de aceite. Podemos decir que hay una coincidencia con el laboratorio de Polonia y por lo tanto, indudablemente, se trata de la misma formulación. Obviamente, entre los niveles de fósforo, zinc y, digamos, y magnesio, hay ligeras diferencias. Este laboratorio ha medido ligeramente por encima. Quizá, probablemente, es debido a que cada laboratorio tiene la calibración del propio aparato de diferente manera o quizá porque el lote de producción es, digamos, ligeramente diferente y por lo tanto, eso puede variar. A mi modo de ver, no hay una diferencia tan tan grande y lo considero en todo caso de que es completamente normal. El cuadro de sodio, potasio y silicio. Tenemos silicio seis partes por millón. Sodio y potasio no se han utilizado. Los seis partes de silicio, obviamente, aditivo antiespumante. Esto coincide a la perfección con el otro laboratorio de Polonia. El cuadro de las propiedades de este modelo de aceite, Toyota 75W LV. Viscosidad cinemática, 40 grados, 27,61 centistokes. Viscosidad cinemática, 100 grados, 5,47 centistokes. El TAN, la acidez, 2,75. Oxidación, 7,9. Y nitración, 4,6. Este laboratorio también ha medido el azufre y en este caso el azufre es de 0,82%. Este laboratorio también ha realizado la prueba de corrosión de chapa de cobre. Esta prueba la realizan con el método de poner a alta temperatura, a 120 grados, durante tres horas. Y de esta manera está viendo el valor que da. En este caso, este modelo de aceite ha dado el valor más bajo posible, que es 1A. Recordar que esta prueba de corrosión de chapa de cobre se puede realizar a 100 grados o a 120 grados. Este laboratorio, en este caso, han decidido utilizar la prueba más severa, a 120 grados. Por lo tanto, si a esta prueba, a 120 grados, da 1A, todo ese arsenal de azufre que vemos en el aceite y vemos todo ese arsenal de aditivos ZDDP y magnesio, no son temas. El aceite está muy bien parido y por lo tanto no tenemos ningún tipo de preocupación de que los aditivos pueden afectar los metales blandos. Podemos decir que las viscosidades de este modelo de aceite son un pelín más bajas a 40 y a 100 grados respectivamente con el laboratorio de Polonia. Pero yo, en todo caso, considero que es completamente normal. Tampoco vemos una diferencia tan tan drástica. Nuevamente, este azufre prácticamente coincide bastante con lo que ha medido el otro laboratorio de Polonia. El otro ha medido 1% y este ha medido 0,82. Por lo tanto, se puede decir más o menos de que hay una buena coincidencia. En todo caso, como ya he dicho, probablemente aquí teníamos un aceite base grupo 1 que no se ha buscado refinarlo del todo del todo y se ha buscado ese azufre natural que contiene esos aceites base. O también puede ser otro tipo de base y el azufre de que lo hayan añadido a propósito, ya que es un poderoso aditivo anti desgaste. Muy bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad que he realizado yo de un lote que yo he comprado de Alemania. Este modelo de aceite se fabrica en una planta europea. En concreto, cuando vemos el código que tenemos en el propio envase que empieza por G, sabemos que es una planta en Gravenchon. Por lo tanto, indudablemente tenemos una versión que coincide bastante con las plantas del fabricante ExxonMobil. Se puede identificar perfectamente quién es el fabricante de este aceite original de Toyota. Empezaré por la viscosidad cinemática a 40 grados. He realizado doble prueba en la primera 27,25, segunda 27,42 centis toque. Esto me da una media de 27,32 centis toque. En la prueba de viscosidad a 100 grados, obtengo doble prueba en la primera 5,46 centis toque. En la segunda 5,58 centis toque, lo cual me da una media de 5,52. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados. Esta prueba de 26 grados, arriba a la derecha, voy a dejar un vídeo explicativo por qué realizo ese tipo de prueba a 26 grados. Este modelo de aceite ha dado en doble medición 9,44 minutos y en la segunda 9,46 minutos, lo cual me da una media de 9,45 minutos. Pongo la tablita que yo realizo después de realizar estas pruebas de viscosidad y podemos ver cómo ha quedado este modelo de aceite del Toyota 75W LV. No tengo con qué comparar este modelo de aceite, es el primero que estoy probando en el canal, pero ya os puedo adelantar de que es un modelo de aceite de muy baja viscosidad, que no se parece nada a lo que es un aceite 75W sin los apellidos LV, sin esta indicación directa de que se trata de un aceite de ultra baja viscosidad. Solamente se me ocurre ponerlo al lado del aceite de fabricante Cronoil, el 0W8, y ese modelo de aceite, puesto al lado de este modelo de aceite, se puede decir más o menos que se parecen bastante. Como poco tienen un parecido a lo que es la viscosidad cinemática a 100 grados, y ya la viscosidad a 40 grados no tanto, pero es el único que yo puedo comparar. Obviamente no tiene ningún sentido comparar aceite de motor con aceite de transmisión, pero sigue siendo un aceite que yo necesito ir viendo, comparando cómo se están moviendo los aceites 0W8 y los aceites 75W de ultra baja viscosidad. Por fin y al cabo, aunque sean aceites de diferente ámbito motor y transmisión, siguen siendo aceites formulados con aceite base que comparten, y por lo tanto, me sigue siendo válida esa prueba para poder tener una idea clara de cómo está la viscosidad del aceite base utilizado. Bien, solamente con esos dos modelos de aceite podemos intuir que el aceite del Toyota, el 75W, sigue siendo un aceite base bastante más fuerte, bastante más viscoso, comparativamente con ese aceite 0W8. No obstante, estas cosas, digamos, dependen muchísimo de las exigencias de las propias tablas SAE. En este caso, un aceite tiene que cumplir un bombeo en frío, el aceite de motor a menos 35 grados, y el aceite de transmisión tiene que cumplir otros requisitos de las tablas SAE-J. Por lo tanto, directamente, los aceites no son comparables, pero bueno, sigue siendo una impresión ligera de cómo están formulados estos aceites de ultra baja viscosidad. Más adelante, iré sacando aceites 75W de otro fabricante, por ejemplo, Castrol, entre otros, para ir comparando y viendo cómo están los demás aceites de transmisión. Muy bien, eso es todo. Espero de que te haya gustado este contenido con ese tipo de aceite de transmisión 75W. Próximamente, y como ya he adelantado, iré sacando más modelos de esta viscosidad 75W, pero también hay que decirlo de que iré sacando aceites con 75W 90 y más aceites de cambio automático, de cambio DSG. También sacaremos el aceite de Tesla, entre otras cositas, así que hay bastante material, hay bastante información, y todo esto hay que sacarlo en el canal para dar a conocer al gran público y sobre todo a mi audiencia de cómo se están comportando estos aceites de transmisión. Hasta la próxima.